hola a todos estamos aquí otra vez con vosotros esta vez en un nuevo blog y lo hacemos porque regalamos un casco si tal como como lo veis y como lo habéis leído en el título de este vídeo hay 19 super by adventure regala un casco y qué tienes que hacer para ganar este casco pues muy sencillo suscribirte a nuestro canal darle me gusta a este vídeo y poner un comentario pues bueno que para que podamos identificarte el día del sorteo que será el próximo 23 de diciembre y con eso se hará un sorteo en el cual pues podrás obtener un casco tan bonito como este que os presentamos por aquí el jeff's adventure trail fijaros qué casco más bonito un casco espectacular muy ligero fijaros la parte trasera las entradas metálicas que tiene de aire súper ventilado con su visera desmontable pantalla anti arañazos y todo el interior completamente desmontable bien pues como decimos este casco puede ser vuestro solo por participar en el sorteo que se celebrará el día 23 de diciembre como decimos para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a nuestro canal darle me gusta a este vídeo y un comentario diciendo quiénes soy de dónde sois o lo que os parezca para que podamos para que podáis entrar en el sorteo del próximo 23 de diciembre y si ya estáis suscritos al canal pues con darle me gusta al vídeo y un comentario pues también entraréis en el sorteo y como decimos no va a ser el único sorteo que vamos a tener aquí en edición de supervaya adventure van a haber próximos sorteos en el mes de enero febrero marzo y así mientras nuestros patrocinadores y con nosotros y nuestros colaboradores nos sigan dando regalos para vosotros vosotros sois los grandes beneficiados de este canal y sólo por seguirnos ya sabéis tendréis un regalo así que ya sabéis participar en el sorteo desde ya y os esperamos los próximos sorteos chao